Para nosotros es muy importante y en esa línea está trabajando el Gobierno del Botánico en implementar esa Agenda 2030 y es fundamental las alianzas. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que precisamente las administraciones locales, que son las más cercanas a la ciudadanía, hagan un trabajo de concienciación y de llevar en marcha lo que es la Agenda 2030, que a mí me gusta mucho incidir, que es Agenda 2030 y no 2030, porque nos marca ese objetivo de aquí unos años. Y creo que en esta línea la FAS del PIB ha hecho un trabajo importante, ahora hemos visto todo el desarrollo de los proyectos, que van en una sostenibilidad clara, que avanza en esa línea y es un municipio comprometido con la Agenda 2030 y en esa línea nosotros agradecemos el trabajo. Por otra parte, uno de los trabajos fundamentales que estamos llevando adelante también desde la Consellería que encabezó es la participación. Hemos llevado adelante los primeros presupuestos participativos autonómicos de todo el Estado español y en esa línea estamos también con la constitución de la zarza de gobernanza municipal, donde a FAS del PIB está a punto de sumarse y es muy importante que aquí el Gobierno de la Generalitat y de las administraciones locales vayamos de la mano en implementar esas políticas de participación que sumen a la ciudadanía a no simplemente acatar las decisiones, sino formar parte de las decisiones de sus gobernantes. Y en esta línea también hemos sumado al FAS del PIB y por lo tanto nosotros estamos satisfechas.